Mi nombre es María Fernanda Escobar, yo soy ginecóloga y obstetra, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y soy la líder médica del proyecto y del servicio de telemedicina. La investigación que realizamos consistió en la recolección, análisis y procesamiento de los datos de los pacientes que fueron tratados por el servicio de telemedicina durante la pandemia por COVID-19. Nuestro servicio de telemedicina tiene tres años de ejercicio, pero hasta el inicio de la pandemia no realizábamos consultas con pacientes ambulatorios. A partir de la pandemia por COVID-19 y especialmente en el mes de marzo, desarrollamos en cuestión de un mes el proceso de estructuración de este tipo de pacientes. Y a partir de abril del año 2019 hasta diciembre del año 2019, realizamos unas atenciones de 50.560 pacientes durante el tiempo de la pandemia. El análisis, el procesamiento y la generación de indicadores de estas consultas fueron registradas en el artículo que publicamos. Teníamos dos objetivos. El primero era poder demostrar que en Colombia y especialmente en la Fundación Valle de Lili como centro universitario de referencia al suroccidente, pudimos implementar en tiempo récord una estrategia que podía dar soporte, manejo y acompañamiento a los pacientes a través de un servicio de telemedicina. Era muy importante poder visualizar el ejercicio. Y segundo, poder establecer a través de los indicadores aquellos puntos en los cuales el programa fue un éxito y aquellos puntos en los cuales el programa debía fortalecerse. De tal manera que generáramos la primera evidencia para Colombia de un número tan grande de pacientes y que eso permita que se repliquen y se hagan ejercicios de la misma manera en Latinoamérica. Este es un estudio que se hizo de manera prospectiva pero corresponde a un estudio descriptivo en el cual lo que nosotros implementamos fue una serie de indicadores. Esos indicadores parten de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el fortalecimiento de los servicios de telemedicina y por el otro lado, unos indicadores que se generaban y reflejaban el manejo que se le da a los pacientes desde la consulta. Esta combinación de indicadores que realmente era algo muy novedoso, lo que pretendía era establecer la calidad del servicio que se prestaba. Entonces, tenemos unos resultados que fueron altamente positivos para el programa. Primero, pudimos demostrar que el servicio de telemedicina dio una cobertura al 100% de los departamentos del país. Y esto es muy importante porque en medio de la pandemia hay pacientes, nosotros como centro de referencia con patologías vasculares, con patologías oncológicas, niños con trasplantes y era muy importante tratar de mantener la salud de los pacientes y evitar los traslados que además estaban prohibidos en el momento más crítico. Entonces, lograr la cobertura y la aceptación de los pacientes a todo nivel fue muy importante. El segundo gran resultado que encontramos es que la aceptación por parte de los pacientes fue muy buena. Tuvimos realmente una muy baja deserción del uso y la adopción de la tecnología, la satisfacción del usuario fue muy buena, los resultados clínicos en esta primera descripción fueron muy buenos e identificamos áreas que debíamos fortalecer. Primero, tuvimos problemas para hacer un sistema de pagos online que fuera adecuado y eso nos permitió hacer unos desarrollos durante el año 2021 que han sido extremadamente efectivos. Vimos que debíamos fortalecer todo el proceso de adopción de tecnología y eso ha hecho que a pesar del ingreso nuevamente a la presencialidad, el servicio de telemedicina se mantenga y a partir de este estudio se generaron cinco líneas de investigación en seguridad, en calidad y en costos que esperamos puedan darle la respuesta al país del verdadero papel de los servicios de telemedicina. Los latinoamericanos y especialmente en Colombia veníamos en un retraso de algo que pudiera haber sido utilizado previamente. Si bien la presencialidad siempre será la primera opción para los pacientes, hay pacientes que en realidad tienen muy difícil acceso. Inclusive durante el proceso también había médicos que necesitaban, pues tenían que tener sus restricciones. Entonces creo que eso lo que ha permitido es continuar el ejercicio de la prestación para la protección de los pacientes y establecer una nueva modalidad que requiere y que es lo que está haciendo la Fundación Valladolid en este momento establecer un modelo de atención que permita continuar con esa política de calidad y seguridad que tanto buscamos en la consulta externa.